Hola a todos, hoy vamos a explicar el recorrido de una cámara frigorífica. Aquí se puede ver el circuito básico de una cámara frigorífica con sus diferentes componentes. Y a medida que vayamos avanzando iré acercando a la imagen para que se pueda ver los nombres de cada elemento. He puesto las flechitas de un color llamativo para que se pudiera ver perfectamente cuál es la dirección del gas. Así que empecemos. Primero salimos del compresor por la línea de alta en estado gaseoso lógicamente y se dirige en primer lugar de manera directa al condensador. Con ayuda de estos dos ventiladores le quitaríamos el calor al gas refrigerante y poquito a poquito lo iríamos condensando hasta que finalmente saldría del condensador en estado líquido. Una vez ya se ha condensado todo el gas y pasa a estar en estado líquido, llegaría al recipiente de líquido donde se iría almacenando poco a poco, poco a poco y a medida que la demanda sea necesaria pues lo iríamos sacando. Entonces después una vez sacado poco a poco el gas refrigerante en estado líquido del recipiente de líquido, lo pasaríamos por el filtro, por un filtro deshidratador para deshidratar de posibles gotas de aceite e impurezas de cobre que hayan podido quedar en el interior de la tubería ya que a la hora de cortar a lo mejor se haya podido quedar alguna pequeña rebaba y etc. Una vez filtrado pasaríamos por el visor para verificar que efectivamente está el gas en estado líquido y todo de momento vaya correctamente. Y una vez verificado que el gas está en estado líquido pasaríamos a la válvula solenoide que podría ser normalmente cerrada o normalmente abierta dependiendo de las necesidades de nuestra cámara frigorífica. Una vez pasado por la válvula solenoide pasaría a la válvula de expansión que expansión haría el gas dependiendo de la temperatura a la que estuviera el gas en la toma de aspiración del compresor o lo que es lo mismo a la salida del evaporador, esta de aquí. Y una vez recibida a través del bulbo dicha temperatura se la transmitiría a la membrana de la válvula de expansión una que estaría aquí emitidita que dejaría pasar en mayor o menor medida según la temperatura de evaporación. Una vez llegada al evaporador una vez que está así marcado en líneas discontinuas al igual que el condensador para más o menos identificar que estarían como en unas pequeñas máquinas aparte aunque en ocasiones se pueden ver unidades condensadoras en la que está todo junto pues a partir de aquí con el visor, el filtro, el recipiente de líquido, el compresor y los dos ventiladores todos juntos una pequeña estructura aunque sí es cierto que iría aparte el condensador por los serpentines y el ventilador pero estaría todo en una estructura metálica ¿vale? En ocasiones sí se puede ver así. Así que bueno, continuamos que estamos a punto de terminar una vez que el gas en estado líquido todavía lógicamente haya pasado por la válvula de expansión llegaríamos al evaporador, entraría por el evaporador en estado líquido claro está y poco a poco con ayuda del ventilador iríamos aportándole calor del ambiente al gas refrigerante para que poco a poco se evaporase de nuevo hasta que finalmente saldría del evaporador otra vez en estado gaseoso hasta que llegaría finalmente otra vez por la línea de baja presión al compresor en estado gaseoso Eso es todo, ha sido muy breve es un circuito frigorífico básico y una vez recibida a través del bulbo dicha temperatura se la transmitiría a la membrana de la válvula de expansión una que está Vale, a continuación explicaremos el esquema de mando y de fuerza con el programa KD-SIMU de dicha cámara frigorífica Vale, vamos a comenzar primero con el esquema de fuerza que es este situado a la izquierda en el que hemos colocado dos elementos de protección distintos por un lado un fusible al inicio de la línea y por otro unos interruptores de corriente que va a cada uno de los contactores correspondientes que son estos de aquí, vale y que pondrán en marcha cada uno de los motores este es el del compresor este es el del evaporador el del ventilador 1 y el del ventilador 2 voy a agrandarlo para que se pueda ver correctamente y ahora nos vamos ya con el esquema de mando vale hemos colocado un botón de marcha que con el cual todos los motores se pondrán en marcha y un botón de paro que cortará todo el sistema aquí está la protección del fusible 1 y por aquí una bombilla que avisará cuando uno de los fusibles no esté funcionando correctamente vale, pues le daríamos al botón de marcha pasaría corriente por la bobina K1 y por los temporizadores del ventilador y del evaporador de tal forma que se cerraría el sistema por aquí aportando continuamente toda la corriente y se encendería en un primer momento la bombilla del compresor a la vez que se pondría en marcha el motor del compresor vale, a continuación una vez se haya pasado el tiempo del ventilador se pondrán en marcha ambos ventiladores y nos avisará la bombilla de cada uno de ellos y una vez ya estén encendidos los dos ventiladores pasará al funcionamiento el motor de la evaporadora vale ahora vamos a comprobar que está bien hecho el esquema le damos al botón de play y ya podemos comenzar vale, bajamos los interruptores de corriente porque si no, no se van a poner en funcionamiento los motores del evaporador ni del compresor ni de ninguno de ellos le daríamos al botón de marcha por el funcionamiento le damos un segundito de pausa para explicaros y como vemos la bobina K1 ha pasado corriente por ella por tanto se ha cerrado este interruptor y este contacto vale se ha encendido la bombilla y por tanto también el compresor ya están los temporizadores en marcha y pasado dos segundos se encenderán los siguientes como podéis ver ahora le volvemos a dar pausa un segundito y como comprobamos se han encendido los dos ventiladores y a continuación se encenderá la evaporadora ahí lo tenemos ya están todos los motores en marcha y ahí vemos como funciona el sistema correctamente si hubiera una subida de tensión y no funcionaran los interruptores de corriente por cualquier cosa un fallo o algo pues el fusible no se corta y como comprobamos el circuito este se abre se corta todo toda la energía que pasaba por aquí y se enciende la luz roja como que ha habido un fallo en los fusibles esto ha sido todo espero que os haya sido de utilidad y un saludo y un saludo y un saludo